Aquí estamos en un taller de bicicletas RCS y el buen Enrique nos va a hacer un paro con el monociclo le vamos a arreglar unos detalles que traía el manubrio ya se saben que venía todo flojo hoy nos va a quedar perrón y nos vamos a dar una vuelta para los lugares de aquí de San Salvador nos va a dar un tour nos van a prestar estas vaycas para irnos a dar un tour centro histórico y ahí esperen a donde vamos a ir pero vamos a ir a conocer lugares de aquí de la capital que no conocemos vamos a centrar aquí miren tiene artículos originales de su marca están chidas estas lambaritas perro dice Ricardo que hay un que está líquido de frenos muy sucio y él tiene un líquido de frenos propio miren nomás entonces vamos a usar vamos a sacar el Shimano y vamos a poner el de tu marca carnal la sedimentación que está haciendo que el pistón se quedara un poco pegado bueno pues ahí tenemos el trabajo le ajustó aquí viste carnal el puño y la cinta esta que ya había pensado desde el principio se la pusimos ya quedó fijo el maneral y le dio el servicio que necesitaba los frenos esta funda aquí del freno nueva listo para los chingadasos a ver las bicicletas que vamos a usar para darnos una vuelta aquí en el salvador hay que conocer algunas zonas turísticas ahí vamos ahorita la mitad y el lado derecho ok ok esa es nuestra zona segura listos entonces nos vamos por la manuela enrique arabo al salvador del mundo salvador del mundo directo al centro ahí venimos en el paseo de bici quien sabe a donde chingados vamos pero ahorita nos van a decir a donde nos llevan aquí estamos nosotros como se siente la barbie y bicicleta increíble increíble vamos magi corroborando si no me equivoco verdad que en el 86 se quebró y lo restauraron creo que sí entonces esto se llama el divino salvador del mundo en el 86 hubo un terremoto octubre del 86 y se quebró pero lo restauraron y quedó bonito y conforme han ido pasando las nuevas alcaldías han ido haciendo mejoras de iluminación decoración y hemos llegado a lo que tiene ahorita toda esa decoración con una fuente todos esos gracias a Bukele y ha 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 Aquí se suponía que íbamos a ver una proyección en 3D con la neblina del agua Y valimos madre, el paquete llevaba una proyección en 3D Y vamos a ir a buscar algo que nos compense, tal vez unas cervezas pueden compensar esto ¿Qué dice el guía? Bueno, sigamos Mediados de 1900 dices 1900, 1950, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960 Pero ya de los 60 ya había más urbanización ¿Hasta aquí llegaba la civilización? Todas las construcciones llegaban por acá Ah, era todo esto hacia acá, San Salvador Lo nuevo está de aquel lado Nomás estaba el pollo campero de aquel lado Bueno, pues ahí venimos En el camino vamos a ir a ver otro punto atractivo de la ciudad Venimos en Baikaos Aquí nos viene diciendo el guía y si es cierto que las estructuras ya cambian de aquí de la ciudad Porque vamos bajando a un poco más antiguo Todo es un poco más antiguo de este monumento que tenemos allá atrás Acá donde vamos Esta es la zona vieja y allá atrás es la zona nueva de Salvador Este parque no tiene madre La verdad que está muy chingón No está en la zona ¡Suscríbete! 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 Vamos para allá Allá está la biblioteca Miren Guayusei La biblioteca Palación La luna que nos tocó ahí Ahí estamos En el mero centro histórico Oh Guayusei Qué estructura más impresionante Guayusei Bueno venimos Con estos locos Melas Vajka Vamos a tener que quitar el video Vamos a quitar ese video Pero para que vean Bueno estamos grabando a Mario Bros Exactamente en el momento que rescata a la reina del castillo Ahí viene la reina de mi Mario Bros Rescatándola Mamma mía La rescató ahora sí Lo bueno que este video No voy a pagar nada Gracias por tomar este video ¿Qué? No va a dejar por que cobran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.